Tenemos un proyecto que se llama Integralidad, que lo que hace es, como su nombre lo indica, integrar los tres rubros que tenemos, los que trabajamos en la universidad, que es docencia, investigación y extensión. Este proyecto es de varias cátedras y estamos trabajando de contraparte con el municipio de Aroverde. El objetivo es diseñar, investigar y trabajar sobre los espacios verdes que están en los edificios de salud, en este caso la salida de primeros auxilios, el centro de salud, para tratar de brindarle a las personas que van sitios de espera y de estar, que sean buenos para ellos, o sea, de calidad y que son los que ellos esperan. Esta actividad se va a desarrollar mañana. Esta actividad se va a desarrollar mañana y es el segundo taller. El primero ya lo hicimos, pero invitamos a todos las personas de Aroverde, incluso si no fueron al primer taller, porque lo que vamos a hacer mañana es devolver todo lo que se relevó en los talleres, digamos en la actividad del primer taller, con las personas que fueron, pero al devolver esas necesidades, emplazamientos y todo eso del primer taller, invitamos a los que vayan, esta vez que no fueron, a aportar a esas listas de necesidades. Día, hora y lugar. Mañana, jueves 24 de octubre a las 19 horas en el Zoom del SIC.